Los líderes se definen como personas o como en este caso equipos que ocupan el primer lugar en una clasificación o en una competición. Solamente han transcurrido cuatro jornadas en tercera división y dos de nuestros tres representantes están situados en lo más alto de la tabla. El primero, la Unión Deportiva Lanzarote, por el mayor número de goles a favor. El segundo, el Unión Subyaiza. Los rojillos, años atrás, estaban acostumbrados a ver a sus rivales por debajo de ellos, pero para los sureños se trata de una circunstancia novedosa. Esta temporada toca disfrutarlo. No sé cuánto durará la situación, pero para los que nos gusta el fútbol y nos beneficia, que a nuestros equipos les vaya bien es una auténtica gozada. En Lanzarote somos líderes de tercera división. Hasta aquí el editorial de esta semana. Comenzamos con el resumen deportivo.